En el mundo los medios de comunicación no es una novedad obviamente, muchas veces son utilizados para manipular al público y en youtube no es una excepción a veces por amistad, a veces por conveniencia, a veces porque quieres más a una persona que otra pero más que todo muchas veces es por amistad y conveniencia en esta semana que ya se va prácticamente, estamos el día de hoy sábado de ternura y de emoción he sido mencionado en algunos canales de youtube, muchísimas gracias, hay que agradecerlo esperando que todos en casa estén super bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar de dos canales uno que recién empieza y otro canal que es un canal pues fuerte dentro del medio cuáles son los nombres de estos canales que han mencionado a este servidor dentro de toda esta historia y esta polémica generada a raíz de la bronca que existe con un youtuber una bronca que prácticamente no quise tener pero que me empujaron a tenerla, claro está el canal que estoy en cuestión dentro de toda la historia es Balconazo si, un canal de espectáculos dentro del medio así que le mando saludos a Balconazo dentro de esta plataforma de Rodolfo del Prado pero hay otro canal también que recién es nuevo y quiero invitar a todos mis suscriptores que lo puedan apoyar dentro de la historia a Balconazo, a los que no lo siguen, síganlo, allí está de repente, quien sabe, les pueda gustar el canal, así que no hay que ser egoísta, pues no, 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 no así no funcionan las cosas, la humildad de por medio si bien es cierto, yo tengo más de 10 mil suscriptores pero igual, si quieren, les gusta algún canal, vayan, allí, confort, en alegría y armonía, ¿no? y suscríbanse a esos canales Balconazo es uno, y el otro canal se llama Revista Cultura Pub Revista Cultura Pub también te va a caer el día de hoy a ti también así que vamos a comenzar a hablar con respecto al tema de esos canales, ¿no? y el día de hoy estoy acompañado de ¡Ay, sí, Rodolfiño, chiquitinho! por supuesto que sí, miren lo que es lindo, super grande, macetón se parece a mí, ¿no? me parece que soy super lindo quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal, accionando la campanita, claro que sé y también vocalizando perfectamente dentro de este programa como lo que tiene que hacer un locutor que realmente respeta su trabajo dentro del medio y no comenzará a hablar con la nariz de esa manera, ¡ay, no! eso no, 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 no eso es cualquier porquería menos una persona pues que se dedica a esto, ¿no? también quiero invitar al público a que me puedan apoyar con los comerciales y que también me puedan apoyar con el Paypal dentro de toda esta historia yo soy un hombre que soy muy polémico y lo he sido a lo largo del tiempo dentro de la iglesia que en algún momento congregué también lo fui porque critiqué duramente a los pastores me quisieron echar a golpes de allí pero no me llama la atención, ¿no? y el Rodolfo del Prado dentro de esta emisión es un personaje y como mi mamá siempre ha dicho, ¿no? te mencionen bien o te mencionen mal lo importante siempre es estar en el ojo de la tormenta lo que no está bien como lo he dicho en el primer programa que he hecho es de que traten de manipular a la gente para indisponerte y para quitarte la razón eso sí está mal, ¿no? cuando la gente aprovecha de un poder que tiene y comienza a manipular a la gente a sus seguidores como corderos llevados al matadero y se puede regocijar sobre eso en este canal de Rodolfo del Prado siempre le he pedido a mis seguidores a mis seguidoras que se mantengan al margen de las brocas entre youtubers que solamente me escuchen y que si en algún momento a alguien le falta el respeto dentro de están bloqueados si sus comentarios que todavía no los he revisado por cierto están no fundamentan bien van a ser totalmente eliminados entre otras cosas más obviamente quiero agradecer a todo el público que me apoya dentro de esta plataforma no soy pepita de oro para gustarle a todo el mundo no soy periodista pero trato de hacer algo bueno bueno porque me gusta porque tengo el tiempo gracias a Dios porque soy independiente y entonces estoy full 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 no tengo tiempo para muchas cosas he dejado de hacer deporte de ir al gimnasio de tener un cuerpo espectacular y obviamente se nota porque si me comparan fotografías anteriores ahorita hoy estoy cachetón y todo lo demás y uno se avejenta con eso pero de que haya dejado de ser un chico sexy atención amigos del canal de Balconazo primero quiero empezar diciendo que Balconazo es un canal en YouTube que tiene 128 mil suscriptores y ustedes saben muy bien que cuando tú tienes 128 mil suscriptores no te ven todos ¿no? por ejemplo la Gargamel ¿no? la Jorge Carcajal él tiene 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil suscriptores promedio ¿no? y de esa cantidad solamente lo ven 25 mil o 50 mil ¿no? y entonces pues cuando tú hablas de números tienes que ser consecuente de cuántas personas tienes como suscriptores cuántos te ven y sobre eso sacas tu realidad y si comenzamos a hablar de realidades yo no soy muy lejos de la realidad de él porque de una cantidad tan fuerte de suscriptores que tienen que solamente lo vean 20 mil entonces no llega ni siquiera ni al 50% ni siquiera llega ni al 25% y si sacan de la cantidad que yo tengo 10 mil no llega ni siquiera ni al 50% ni siquiera llega al 25% y en estadísticas de números podríamos decir que estamos iguales solamente la única diferencia que existe entre uno y otro es que la momia tiene años y años dentro del medio y es conocido boceado porque ha trabajado para diferentes medios de comunicación y ha trabajado para Pepi Origel mientras tanto si comenzamos a hacer un cálculo y un análisis aquí yo no he trabajado para nadie solamente he trabajado para mí y como he trabajado para mí entonces que yo tenga 10 mil suscriptores y que no me canezca nadie ni en pelea de perros es un mérito un mérito que no se puede pasar por la suela de un zapato un mérito que no se puede pasar por el sobaco es un mérito grandioso se podría decir porque nadie te conoce ni en pelea de perros así de fácil y yo no y yo no y hay personas que piensan y dicen no no lo que pasa es que a él no lo conoce nadie él no tiene suscriptores no tiene este el cartel la cosa esa que te da youtube y creen que me van a minimizar y creen que yo voy a sentir a sentarme acá llorar ay no puede ser y que no puedo dormir y todo lo demás saben que no me quita el sueño para que una persona pueda lastimarme tan preparado como estoy yo para la vida necesitan muchísimo más y dudo que realmente puedan encontrar por donde llegar a lastimarme porque tengo la mente tan pero tan amplia que parece que no fuera de este planeta hoy claro que soy el hijo del rey no los hijos del rey tenemos esa esa visión de la vida claro que sí el programa en youtube balconazo que si bien es cierto le mando saludos desde acá y le agradezco la mención que tuvieron dentro de su plataforma quiso indirectamente ser imparcial y en algún momento dentro de la introducción donde comienzan a mencionarme a mi dentro de su programa ellos dicen que supuestamente el pleito se inició porque corque carcajal piensa que yo soy relatos de una perra y si se inició más o menos por eso por el pensamiento de que pensaba que yo era relatos de una perra no lo voy a negar pero en algunos episodios de rodolfo del prado yo lo he apoyado cuando estuvo en el hospital por el tema del bendito ojo cuando estuvo peleado con lucía méndez lo apoyé cuando se peleó con gustavo también lo apoyé y por ahí en otras cosas siempre en algún momento le dije que me gustaba su programa de cuestión xxx que ya ustedes ya los he comentado y ustedes lo saben pero básicamente cuando una persona se crea omnipotente se crea omnisciente y omnipresente normalmente está acostumbrado a que todo el mundo le rinda pleitesías cuando le ríen rinden pleitesías y de repente llega un servidor que nadie lo conoce ni en pelea de perros y ese soy yo el don nadie hasta donde dicen ellos entonces les llega y le choca al que le digan sus verdades dentro de la historia y es así básicamente donde empezó más o menos a encenderse la pólvora dentro de ese programa hicieron un tete a tete o sea ponían una parte del programa donde yo aparezco y comienzo a decir mis cosas con respecto a las verdades que le dije porque no son calumnas no están infundadas ni nada están fundamentadas es por eso que yo pasé la vez pasada un audio dentro de mi programa y les hablé a los señores de youtube para que sepan para defenderme de las acusaciones que se me estaba acusando cuestión que pasan extractos de diferentes partes de un lado del otro es como un ring de box le da uno le da el otro le da uno le da el otro le da el uno y le da el otro y también comenzaron a hablar del llanto desconsolado de la otra aquel llanto que obviamente pues todos hemos visto que su historia la contó con 800 veces y nunca lloró pero cuando yo les digo las cosas ahí si llora porque se siente intocable Carlos Alberto comunicador no se mete con él no le dice nada parece que le tiene miedo al igual que Manny Miramontes pero como siempre he dicho dentro de este programa mi queridos amigos de Balconazo yo no le tengo miedo al demonio a la santa muerte peor será este mequetrefe que prácticamente desde mi punto de vista y mi opinión personal no le ha ganado a nadie mis amigos de Balconazo sacaron este ring de voz de tete a tete uno por un lado otro por el otro y me pareció que existía democracia y libertad para expresar me parecía perfectamente bien lo que yo estoy reclamándole a ellos dentro del programa después de haber de haber mostrado el debate que tuvimos nosotros ¿no? ya como siempre he dicho libertad de expresión y entre otras cosas más también pues ellos publicaron dentro de todo lo que decían una parte de las difamaciones porque yo les he dicho a ustedes que él me ha difamado a mí que yo supuestamente escribía y escribía y escribía que supuestamente el señor Jorge Carcajal decía yo que él estaba atrás mío ¿cómo se le ocurre? ¿en qué cabeza puede pensar que yo pueda salir a escribir semejante calumnia y mentira? nunca nunca ha estado detrás mío y tampoco y si lo hubiera estado en el peor de los casos a mí no me gustan con el respeto a todas las travestis las mariconas que tienen pinta de travesti en el peor de los casos que dijeran no no Rodolfo el Prado escribía las 24 horas del día pidiéndole que esté con él y que no sé qué o que le gustaba o lo que sea a mí no me gustan las travestis no me gustan no me gustan entonces eso es totalmente falso ellos colocaron ahí algunos de los motivos y yo tengo obviamente lo quiero volver a aclarar dentro del programa hay diferencias entre nosotros sí y eso no lo voy a negar ¿cuál es el tema acá? el tema que este programa de balconazo donde nos tenía a nosotros a nosotros dos de tete a tete y estaba muy interesante y creo que hicieron un buen trabajo al final lo terminan colocando dentro del programa a este cernefacto como víctima ese es el problema lo victimizaron lo victimizaron y lo entiendo ponieron sus lágrimas de cocodrilo al final de la ay yo quiero a mi mamá pobrecita y no termina así la verdad de los hechos ¿no? lo victimizaron y lo entiendo porque quien sabe pues digo yo no sé no son amigos han compartido programa entre ellos de repente son mexicanos se están defendiendo de una u otra manera pero cuando uno tiene un programa de ese tipo uno tiene que comenzar a ser un poco imparcial la vez pasada en un programa donde yo salía a hablar yo dije bien claro cuando le denunciaron el programa a la que habla como corneta yo dije bien claro que los sospechosos eran varios podría ser él y ahora sí sospecho ahora sí yo podría decir dentro de este programa que cuando la vez pasada denunciaron el programa ahora sí mi sospecha va más fuerte para Jorge Carvajal dentro de su programa porque acusó a Manny Miramontes que podrían haber sido ellos y también al señor Carlos Alberto dentro de toda la historia conociendo el modus operandus de como él ha venido a decir una serie de difamaciones diciendo que yo le rogué supuestamente para una entrevista entonces ahora sí puedo pensar eso diciendo que yo era fan aférrimo que no tenía tiempo que no tenía vida para estar pegado dentro de su programa las 24 horas del día como si yo no tuviera que hablar de otras personas que están dentro del rubro entonces solamente un infantil le puede creer toda esa situación la verdad y todos los youtubers que están acá que saben que esto es un trabajo tedioso porque hay que comenzar a investigar cosas no le van a creer van a decir está mintiendo está usando a su público para comenzar a utilizarlo ahora a mí lo que no me gustó y lo tengo que decir ¿no? me gustó el programa que hicieron sí el canal de balconazo pero no me no me gustaba porque estaban siendo imparcial de un lado para el otro no tanto para para la otra parte como para mí la parte donde de este servidor ¿no? pero no se puede perder digo yo la credibilidad al hacer víctima a una persona y a eso es a lo que me refiero cuando una persona está dentro del medio uno dice este dijo este este dijo este este dijo esto este dijo esto pero cuando ya comienzas al final comienzas a ser víctima a uno y al otro lo dejas como agresor cuando no fue así y no es así solamente porque soy sarcástico porque me río y porque tengo un don y una palabra fuerte para hablar se resulta siendo como que el malo de la película pero el verdadero malo es aquel que se disfraza como oveja para tratar siendo lobo para tratar de capturar a la gallina son de aquellas personas donde uno tiene que comenzar a protegerse porque al final el lobo rapaz saca aquella piel y pretende comerse a la gallina lo que no cuenta el lobo es que yo soy el perro ovejero que está pendiente allí moviendo la colita pero con ojo de lince siendo el hijo del rey algunas personas me han escrito acá y me han dicho él es el hijo del rey de las tinieblas hoy que falta de ignorancia santo dios a satanás no se le conoce como el rey de las tinieblas se le conoce como el príncipe de las tinieblas el rey el hijo de un rey es jesucristo lo aclaro para que lo sé porque parece que no lo sabe no y quiero aclarar esta parte no porque todo estaba bien dentro del programa del de balconazo en la última parte ponen el cuadro de la llorona el cuadro de aquel hombre que manipula al público llorando cuando no le salía ninguna lágrima del jaja y él dice yo respeto a la santa muerte dice y ahí termina el balconazo termina ahí no yo respeto a la santa muerte no ellos o sea supuestamente todos van a tener que pasar por ella es lo que él dice el jorge carcajal no y en algún momento pasarán por ti entonces estaba bien hasta ahí después de su lágrima de cocodrilo y todo lo que dijo habló de la santa muerte que pasaría supuestamente por mí no pero ellos no colocaron la parte donde yo respondo con respecto a eso y ahí es donde lo dejan como víctima donde yo le digo y como yo soy aquí respondón porque yo soy respondón y hablo con bastante criterio ahora yo le voy a decir al programa porque le voy a anexar este programa balconazo le voy a decir la parte que ustedes no colocaron y que obviamente me hicieron ver como el malo de la película antes de terminar esta parte quiero decir que yo en ningún momento me metí con su madre lo vuelvo a repetir yo lo único que hice solamente fue criticar lo que el mal hijo hizo con su madre punto se terminó allí cuando él habla de la santa muerte y dice que algún día yo pasaré allí que no me voy a librar ninguno de nosotros nos vamos a librar de la muerte no de la santa muerte de la muerte en general no nos vamos a librar vamos a morir y obviamente Dios mandará un ángel para recogerme eso lo tengo totalmente seguro mientras tanto los que creen en la santa muerte ahí la santa muerte lo va a jalar de la pata y se lo va a llevar ahora cuál fue mi respuesta a eso lo que él dice que él no tiene nada en contra mía según lo que manifiesta y que pues no me desea mal pero si me desea mal y por qué me desea mal porque ha usado a sus amigos como estos para salir a hablar contra mí dijo que yo lo correteaba o que él que yo decía que yo lo correte que él me correteaba dijo también que yo soy relatos de una perra también ha dicho que yo he estado rogándole para estar sentado dentro de su plataforma yo que no puedo tener a nadie a mi costado que en algún momento he salido con Manny Miramontes y no lo he dejado hablar y me ha costado dejarlo hablar porque no puedo permitir que nadie me robe la palabra yo hago un programa solo y creo que lo hago bien creo en eso firmemente el público me apoya los que son mis seguidores entonces ¿ustedes creen que yo podía estar sentado al lado de este nefasto? ¿será para que nos comencemos a pelear por la palabra y yo le comience a decir oye tú estás loco y lo ponga en su lugar a cada rato y le termine callando yo nunca quise estar en la plataforma de él como lo dicen algunos programas que aquí lo vamos a decir ahorita no lo dijo Balconazo lo dijo otro pero ahorita me quise meter ahí entonces yo te voy a volver a repetir al programa de Balconazo lo que dije ahorita a mí me vale madre quien mierda sea la santa muerte me llega a la punta del pincho quien demonio sea no me interesa porque obviamente y eso es lo que no ha puesto Balconazo dentro de su programa porque Jesucristo murió al tercer día descendió al infierno y sacó a un grupo de gente que no merecía estar allí porque era ese cordero que quita el pecado del mundo lo sacó se los llevó a vivir con él y Jesucristo derrotó a Satanás sus secuaces y también derrotó a la santa muerte entonces eso es lo que Balconazo no colocó allí con respecto a mi respuesta mientras que la otra se ponía en un mar de lágrimas creyéndose la madre Teresa de gran puta ¿no? entonces eso fue lo que no colocó allí y eso si me pareció mal un canal con tantos seguidores que se comience a parcializar y no ser independiente en el aspecto ¿cómo le podría decir? ¿no? independiente no transparente con sus seguidores ahí termina lo que hicieron está bien porque era un pero no colocaron mi respuesta final para victimizar a este tipejo de dos por medio ¿no? que dice que es periodista y hasta donde dijo una abogada mexicana en una investigación que hizo él no es periodista de nada por otro lado habiendo aclarado eso mandándoles saludos a mis amigos del programa que no son mis amigos pero lo llamo así por cortesía del programa Balconazo y los invito a seguiros dentro de sus redes sociales apareció otro ¿quién apareció? revista cultura POC ¿no? que tiene 44 suscriptores y que bien porque vas a seguir creciendo en el tiempo me imagino que eres nuevo youtuber te deseo suerte y te deseo todo lo mejor y que sigas creciendo invito a mis suscriptores que entren a su canal y si les gusta suscríbanse al canal de él para que lo puedan apoyar como youtuber él tiene derecho a crecer y a acoger y a tener el botón plata dorado diamante y todos los botones sabidos y por haber que existan dentro del medio del youtube acá en este canal nosotros no vamos a ningunear ni al más chiquito ni al más grande jamás lo vamos a ningunear y con respecto a suscriptores la gente ve lo que quiere ver y sigue lo que quiere seguir y lo que no quiere no lo ve así de fácil si alguno de mi público le gusta vuelvo a repetir la revista cultura pop ¿no? que tiene 44 suscriptores entonces por favor vayan y suscríbanse al canal de él el título de lo que él colocó dentro de su programa es Jorge Carcajal le responde a Rodolfo del Prado el título que colocó este a ver lo puse acá balconazo no no le puso no le puso no tengo el título revista cultura pop con 44 suscriptores que invito a mi público a que lo pueda seguir si les gusta el programa él habló de mí dentro del programa ¿no? y él dice que supuestamente yo me llamo el hijo del rey y él no sabe de qué rey no sabe nada o sea prácticamente el chico no sabe absolutamente nada y yo creo que una persona para salir a un medio no me digas que eres alumno no me digas que eres alumno y que Jorge Carcajal te da clases dentro de su canal de YouTube y que te dijo mira crea este canal ahorita así como han creado las cuentas falsas para venir a despotricar de mí y lo digo ¿por qué? porque los porque los la forma en la cual se expresan estas cuentas falsas son exactamente los mismos la misma forma de expresar y si no necesitas ser muy inteligente para darse cuenta tanto en YouTube como también dentro de la página de En Shop no se necesita ser muy inteligente seguramente yo digo desde acá no lo confirmo seguramente que la ¿cómo se llama esta? la productora está como loca haciendo su trabajo para tragar y para que le paguen ¿no? entonces está haciendo exactamente lo mismo mamita consiguete gente que escriba por ti para que los pensamientos no sean exactamente lo mismo y de esa manera no manipules al público la pregunta del millón es este chico de revista cultura pop que le voy a anexar también el programa trabaja ha sido uno de los alumnos de Jorge Carcajal pregunta porque no lo asevero ¿no? él dice que él no sabe por qué me llamo el hijo del rey te lo voy a explicar brevemente para terminar el episodio me llamo el hijo del rey porque soy cristiano porque creo en Cristo no creo en la santa muerte creo en un Dios poderoso y vivo y reluciente y maravilloso yo tengo derecho de creer en quien a mí me dé la gana creo en él por eso me llamo el hijo del rey y todas las personas que me ven aquí que han entregado su vida a Cristo y que creen en Jesús también son los hijos del rey y también son los hijos las hijas del rey y cada una lleva una corona y por qué motivo lleva una corona te lo voy a explicar también para que te informes porque uno tiene que ilustrarse al momento que va a salir si no sabes nada bíblico no menciones qué cosa es ser el hijo del rey porque en los últimos tiempos después de que tú mueras Dios te va a entregar y te va a regalar una corona aquella corona que te va a dar a ti por haber entregado tu vida a Cristo cuestión que la biblia dice que esa corona el día que nos haya la gran fiesta donde ya haya terminado todo nosotros nos la vamos a sacar la corona y se la vamos a entregar a Jesucristo eso significa ser el hijo del rey me dejo entender o sea si no sabes para qué sales a hablar yo creo que hay que informarse y hay que investigar y de eso se supone que es este medio para eso eres un comunicador o para eso eres un periodista una de las dos cosas o te enseñaron mal tu profesor tu profesor de YouTube ¿fue malo? ay parece que sí y así nos quiere dar cátedras si es que es la misma persona de cómo llevar un canal de YouTube ay por favor Dios mío cuando el cerebro está mal el cuerpo también está mal y parece que va por ahí supuestamente este señor de este programa revista cultura pop dice que yo he difamado al señor Jorge Carcajal y en qué momento he difamado no sé dame una prueba porque tú estás aseverando que yo supuestamente difamé a alguien ahí está yo saqué el audio acá del programa de él donde él dice que pactó regaló donó los órganos a la santa madre a la santa madre a la santa muerte de su madre que le dijo ándate ándate ahí está entonces ¿dónde está la difamación o dónde está digo yo que yo he difamado a alguien en el programa no difamamos a nadie el tipo dice que yo quiero ser yo quería ser ahí viene la parte que dije hace un rato que yo quería ser parte del programa de el este de acá de Gargamen y no para nada por supuesto yo nunca he querido ser porque yo no podría estar con otra persona para que me robe la palabra y mucho menos para que comience a hablar una serie de incoherencias en una oportunidad cuando estuve al lado de Manny Miramontes Manny Miramontes comenzó a hablar en doble sentido de su lado sexual y yo prácticamente lo ignoré dentro del programa porque yo no me iba a prestar para ese tipo de bajezas yo vengo a comunicar yo no vengo a hablar de la vida privada de mi vida privada o de la vida privada de alguien si yo estuviera en algún momento en un set y la otra maricueca me recibí difriéndome a la Gargamen me comience a decir ay yo tenía un marido que no sé qué yo le hubiera dicho espérate un momentito eso no tiene nada que ver con el caso o sea vamos estamos hablando de Gloria Trevi vayamos a Gloria Trevi y hablemos de ella pero de tu vida privada la hablas cuando no estás conmigo que obviamente tampoco podría yo estar sentado dentro de un programa porque le robaría la palabra y con la capacidad neuronal que yo tengo lo más probable es que lo termine callando y lo termine ridiculizando ante todo el mundo porque no sería como el Philip que está sentado ahí que termina diciéndole amén a cada cosa que dice en ese caso él necesita una calabaza para que esté sentado al lado de él y yo no soy esa persona así que yo nunca quise estar al lado de él que no estoy molesto por una tribuna o por un puesto dentro de un programa que quede claro ¿no? ahora supuestamente este youtuber también dice que yo tuve la mala fortuna de tomar la mala decisión de meterme con su madre vuelvo y repito lo mismo ¿no has visto el programa? ¿no has visto el programa? yo nunca me metí con su madre yo no le metí la madre yo no le dije que su madre era una golfa o que se dedicaba al oficio más antiguo del mundo quién sabe era una dama ejemplar y maravillosa aquí lo que yo he criticado ha sido el acto y por ese mismo motivo estoy tocando el tema punto se acabó no hay más vuelta que darle no le digan a la gente cosas que no son ciertas o ustedes no criticarían si un hijo le levanta la mano a su madre hay que ser consecuente con lo que uno va a escribir burros y burras que están allí inconsecuentes totales ahora uno puede creer en quien se le dé la gana yo critico al igual que él somos críticos ¿no? ahora pechuga nada más dentro de todo esto para ir terminando este episodio de Rodolfo del Prado me pregunto una vez más acaso esos canales nuevos son los estudiantes que estudian con él y que están haciendo sus pininos de youtuber dentro de toda esta historia te voy a hacer una recomendación cuando quieras leer un teleprompter está bien que lo leas tengo un poco de carisma yo leo acá mi pauta que yo hago para guiarme es una guía no me guío al 100% es una pauta para no olvidarme lo que va a venir a continuación pero cuando leas un teleprompter tengo un poco de sonrisa sonríe y tengo un poco de carisma para que sea creíble lo que vas a decir y para que veas que de esa manera tú estás hablando porque tu propia cerebro y tu mente te dicen lo que tienes que decir supuestamente Jorge Carcajal se ha comunicado con YouTube y supuestamente yo estoy siendo investigado ¿no? y porque y que estoy tratando de llamar la atención para tener más suscriptores no soy delincuente solamente se les investiga a los delincuentes no he dicho nada que no vaya acorde a la realidad de las cosas y las que él ha cometido a lo largo del tiempo él dice que tiene el IPM de la computadora entonces sabe que no soy yo solamente se les investiga a los delincuentes y por último si quieren investigar a pesar de que no soy delincuente van a encontrar que no le debo a nadie van a encontrar que no tengo ningún tipo de denuncia que no estoy investigado por la Intempol que no soy casado que no tengo hijos y que también van a encontrar allí dentro de todo ah bueno tengo uno pero no lo puedo negar por proteger a la familia a veces uno dice un montón de cosas ¿no? no van a encontrar que tengan un tipo de denuncia ni por alimentos ni por nada por el estilo que se le parezca y cuando tú te comunicas con YouTube lo voy a volver a repetir para que el público lo sepa abres tu laptop y después de que abres tu laptop hay arriba un icono de así como de mensaje haces clic y viene Brian y te dice hola que tal ¿quién tengo el gusto? y tú le dices Jorge Carcajal ¿en qué te podemos ayudar? hay un YouTuber que me está diciendo mis verdades y no me gusta que me las diga ¿pueden verificar su canal? sí ok no hay problema y hace la denuncia respectiva el público por su lado también hace la denuncia respectiva ¿no? yo me imagino y por lo que he visto dentro de la página de Enchop hay mucha gente que me ha denunciado estoy esperando que YouTube me mande la notificación para ver qué cosa lo que resuelve no solamente es ir y meterse a un canal y comenzar a denunciar no nos burlemos de la capacidad y de la capacidad del público al no saber cómo se maneja esto lo voy a explicar tú que estás allí que me estás viendo ¿no? por decir haces una denuncia en mi contra ok la denuncias y la denuncia viene una, otra una, otra una, otra el sistema de YouTube lo analiza y lo revisa después que lo analizó lo revisó obviamente va a mandar a una persona que habla castellano y le va a decir escucha todo lo que dijo y sobre eso si ven mi programa y consideran de que yo falté al respecto obviamente voy a tener voy a recibir un strike pero si dicen no, pero no ha dicho nada lo está criticando porque vendió la alma de su madre al demonio entonces no veo la diferencia ¿no? porque obviamente lo hizo ahí está el audio lo hemos escuchado por lo tanto YouTube te manda un comunicado y apenas YouTube me manda el comunicado con respecto a esa y lo que han hecho sus seguidores yo me sentaré aquí sea positivo o sea negativo lo diré y diré si ganaste la batalla pero no ganaste la guerra pero estoy totalmente seguro que no va a pasar absolutamente nada en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesucristo el Rey así que por ese lado habiendo dicho lo que he dicho cuando quieran ser periodistas y se digan que lo son no pierdan la credibilidad porque es lo único que el público comienza a observar y es allí donde decides seguirte o no seguirte tal cual podrás perder todo perder calzoncillo pierdes el pantalón el zapato la media la virginidad la castidad y todo lo que quieras pero un profesional no pierde su credibilidad porque cuando un profesional pierde su credibilidad su credibilidad se comienza a volver mediocre y es allí donde viene el problema tal cual en ese momento el saludo es general para todo mi público porque me estoy extendiendo un poco mucho dentro me estoy un poco mucho no me estoy extendiendo mucho dentro del programa todos en general mis besos y mis abrazos un saludo para las lombrices digitales que siempre están apoyando a este canal de Rodolfo del Prado y me despido diciéndoles pues que en la vida absolutamente todo lo que hagan es actitud pena de dos termina siendo menos atroz saludos a los señores de Balconazo los que no lo vean los que no lo conozcan suscríbanse a su canal si les gusta y también saludos a aquel amigo que tiene 44 suscriptores dentro de su medio y esperamos que crezcas más dentro de tu canal poquito a poquito vamos aprendiendo vamos a mejorando y así es hermano es parte de la vida invito a suscribirse se llama revista cultura pop así que están invitados habiendo dicho lo que acabo de decir me despido diciéndole que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud acá hay una corenita que ponerle a él también y que pues yo soy Rodolfo del Prado claro que sí y también soy el hijo de un rey si o no bebita lindo le mando un beso los quiero fin de semana pasenla super lindo diviértanse viene otro programa después de esto espero que me apoyen y me vean un beso bye bye chau 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 chau